Hola, me llamo Hilario Bravo Maldonado, soy de la promoción de 1995-1996 en la disciplina de pintura. La estancia en Roma fue sin duda mi época más plenamente feliz de toda mi vida y desde luego la más densa en lo que se refiere a lo creativo. Quizás no se trabajó mucho, aunque salieron 60 lienzos y un montón de dibujos y cuadernos de viaje y hasta un diario que escribí y que se publicó, pero sí que fue sobre todo denso en el aprendizaje, en visitar Roma, en encontrar que en cada iglesia había obras maestras, en cada rincón de la ciudad, en cada esquina. Y eso fue lo que influyó durante muchos años a lo largo de mi vida, de mi creación. De hecho, inmediatamente después, en diciembre del 96, justamente terminada ya la estancia en la academia, hice una exposición itinerante por Extremadura que se tituló Opus Lucis y que tenía mucho que ver con el tema de la luz que aprendí de los pintores italianos, especialmente del Caravaggio, en aquellos cuadros que tiene San Luis de los Franceses. Así es que por eso digo, fue una época feliz, densa de trabajo y que me dio mucho que hacer y que pensar durante años. En cuanto a lo personal, pues bueno, dice que se corría entre los becarios, que quien llegaba a Roma conocía a su amor. Y efectivamente, bueno, pues hubo una época en que nuestras relaciones con las demás academias, pues hubo un conocimiento personal también de otras personas, pero sobre todo en lo personal fue una cuestión de aprendizaje interior, como de un camino que se ha recorrido, un camino interior, un camino, digamos, espiritual, una especie de camino iniciático. Eso fue, digamos, en lo más interior, en lo más personal, como me tocó la estancia en Roma.